En mi soledad yo comienzo a pensar El infortunio que trajiste contigo al pasar ¿Cómo será no volverte a escuchar? Solo me quedan las palabras que te hacían soñar Tus besos me saben a miel Que fluye por toda tu piel Adicto a tus labios yo iba directo a perder Tus besos me saben a miel Que fluye por toda tu piel Adicto a tus labios yo iba directo a perder Desde mi balcón Contemplo con emoción Los sentimientos que reinaban en mi vida Yo solo soñé Y me equivoqué Solo quedaron las palabras con las que te enamoré Tus besos me saben a miel Que fluye por toda tu piel Adicto a tus labios yo iba directo a perder Tus besos me saben a miel Que fluye por toda tu piel Adicto a tus labios yo iba directo a perder Adicto a tus labios yo iba directo a perder